Es un doble Nos vemos ahí en la tarde hasta que sea la inauguración Veremos un partido próximo que tengamos de local Según he visto el calendario no tenemos hasta junio Vamos a ser el partido que tenemos para reprogramar con Universitario de Sucre Que no tiene una fecha, que va a ser entre semana Así que yo creo que hasta la otra semana sabremos cuando vamos a volver a nuestra casa